Se la dedico a mis hermanos catrachos Va para Honduras, papa Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia Que con frecuencia uno se encuentra en esa nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón Es más lo bueno que allí tenemos Más los que queremos creemos en esa tierra Que es una bendición Mira Honduras con otros ojos Esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos Vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos Y otra vez que carregla Descubrí que al mirarla con otros ojos Vas a merecerla Que no te tapen los ojos La deforestación y contaminación La pobreza, injusticia, violencia Que con frecuencia uno se encuentra en esa nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón Es más la riqueza, grandeza y nobleza Es la belleza que hay en esa tierra Que es una bendición Mira Honduras con otros ojos Esa es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos Vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos Tienes que querer irla Descubrí que al mirarla con otros ojos Vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos Tienes que querer irla Descubrí que al mirarla con otros ojos Vas a merecerla ¡Muchas gracias!